Un galardón que reivindica la contribución femenina a la sociedad en distintos ámbitos. Hemos conseguido esto que vamos para reconocer la labor de las mujeres que en diferentes ámbitos mejoran nuestro entorno. Yo creo que hay que visualizar siempre las acciones que se hagan por reivindicar, no solamente a la mujer, sino a aquellos sectores que tienen necesidad de visibilizarse. En este caso ha tocado a la mujer y me parece genial porque la mujer en la sociedad ha tenido un papel clave. Su dedicación al trabajo en esta asociación. Mi madre ponía mesitas en el patio de mi casa y los niños de los alrededores venían para que yo le diera clase. No solamente enseñamos los maestros, aprendemos muchísimo, porque muchísimo me han enseñado a mí, me han enseñado. El premio a las mujeres ha sido algo muy representativo, es algo muy, muy especial. Este año lo hemos hecho así, algo más corto. El próximo año lo queremos hacer diferente, darle más visibilidad y premiar y premiar y hacer valorar más lo que es la mujer, mucho más que lo que se está valorando. Soy fundadora y presidente de la comunidad de los alrededores.